Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Oye, oye, corta la música ¿Por qué? En el sur de Chile se baila bien picadito Y a bailar, y a gozar La cumbia, la cumbia ¿De quién? Ladrones, ladrones de amor Para todos los gobernados Para el cantante Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el sueldo, ay, cada vez Le entrego el cheque, ay, cada vez Ella me dice, ay, qué enloque Ay, qué enloque, ay, qué enloque Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta ¿Y cómo suenan esos teclados, Luis? Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, se le gusta A mí me gusta A ella le gusta ¿A quién le gusta? Que lo gobiernen Que lo controlen Ay, que lo asfixien Ay, que lo tomen Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Al fin valero Como al que anima A mi guisa Como al Luchito Y se va a dedicar Para todos los futuros Del norte, centro y turco Chile Ladrones Ladrones de amor Así, así, así Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Y para mi cumpa Luis Figuero Daya Castro Música ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? ¿Aló mi amor? Gabbro ¿Me tengo que ir?